Hey, soy Tori de Pletora Network, gracias por sintonizar y por ser parte de nuestra comunidad pletórica. Todo lo que hacemos es posible gracias a ti y a todos los que nos llenan de su cariño. Hoy quiero agradecer a todos los fans pletóricos que nos impulsan a seguir. Nos encanta escucharlos, mira. Yo soy fan de Pletora. Me encanta, desde el inicio soy su fiel seguidor. Me encantan todos los posts que ponen y la información siempre actualizada y a la vanguardia. Cuando estrenaron el canal de televisión también me fascinó. Me encanta su programación y sus películas. Me gusta muchísimo la estación de radio, apenas la estoy escuchando y también me está encantando. Gracias a todo el equipo de Pletora. Nos vemos ahí.